¿Cómo está la people más insana de todo YouTube? Porque el día de hoy seguimos con la serie de herbívoros, carnívoros, híbridos más chingona de toda la historia. Y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer, gente? La pregunta es que ayer conseguimos a este giganotosaurio super chingón que entra en modo furia y es una maldita verga. Conseguimos a un titanosaurio espectacular que parece de otro mundo. Y hablando de otro mundo, hoy vamos a sacar a una criatura que parece sacada de los mismísimos cuentos, anécdotas de algún viajero en el tiempo que claramente ha comprobado que hay vida en otro planeta. ¿Por qué? ¿Y por qué me pegan ustedes, güey? Estoy haciendo la maldita presentación, la reconcha de su madre con las pirallas, no puede ser. Pero en fin, lo que decía, vamos a hacer a una de las mejores criaturas más extrañas, más chingonas, más míticas que hayan visto y hayan pisado el mundo de Ark. Así que si quieres ver la insanez de este episodio, quédate porque hoy se viene la insanez de insaneces. Para empezar, se preguntarán por qué tengo aquí a nuestros iguanodones y a nuestros anquilosaurios fuera. Y es en resumen porque vamos a ocupar los huevos de estos compañeros para ser unas criaturas necesarias para poder craftear un huevo, mejor dicho, unas criaturas y que serían prácticamente las dos que nos faltaron el día de ayer de los sexos. Nos falta el Anubis y también el Banshee. Para estos, ocupo huevo de Caliorex, criaturas que vamos a precisar craftear y también el Operation Anube Blueprint. Este se fabrica con Nichtavenator. El Nichtavenator Blood se hace a raíz de un crafteo que proviene de la montura de un Shadow Man que teníamos, pero que falleció en una batalla contra Gigas. Batalla que claramente vamos a recrear el día de hoy y por supuesto vamos a ganar con las criaturas nuevas que tenemos. Primero lo primero, vamos a craftear a un Shadow Man que ya es conocido por todos nosotros y también tenemos que craftear a una variante de Anquilo con Yuti. El problema aquí es que nos falta ADN de Yutiranus y solamente tenemos 18. Así que en lo que se craftea el Shadow, vamos a ir a matar Yutiranus para conseguir su tributo, o sea, su pulmón. Señor giga alterado, creo que vamos a ponerle un nombre, ¿no? Ya se merece un nombre digno de su insanes. Así que opción es cambiar nombre y te voy a poner Detonador de Cucas. Ahí estamos. ¿Les gusta el nombre? Por supuesto, cabrón. Tiene que ser el nombre más chingón de la historia, digno de su maldita epicidad. Hablando de esto, ocupamos... ¡Eh! ¿Quién está aquí, güey? Se están funando a medio mundo. Ocupamos también tributo de... ¡De cómo se llama mi compita, güey! De Zarco, güey. Zarcosaurio, Zarcosuchu, Zarco todo, güey. ¿Para qué? No lo sé, güey. Igual y precisamos... ¡Sí, cabrón! Péguenme, güey, que tengo para todos. Precisamos chingo de trofeos. ¿Y cuánto es un chingo? Un chingo. Dejen a mis panas, güey. Dejen a mis panas. Tú también deja mi pana. Trofeo, gracias, pal Dark. Trofeo pa' mí, sí, güey. Que te mueras, hijo de... ¡No hay otro más! Igual y hago una criatura en base al ADN del Zarcosuchus. ¡Un yuti, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Gracias, güey. ¡Ea! Un pulmón de yuti de como 700 que ocupo. Pero, gente, por algo se empieza, güey, ¿no? Ya decían los mayores genios de la filantropía. ¡Uh, ya vi uno, güey! A mí me gustan de esos, güey. ¡Qué martillazo en el ano! ¡Mar! ¡Toma, cabrón! ¡Ah, hombre! No me aguanta ni un berregazo. ¡Ah! ¡Vienen sus Minions! Gente, 3, 2, 1. ¡Tomen culenos, no! A la verga todos. Y ahora me lanzo, güey. ¡Me lanzo a la ñonga! ¡Sioque! ¡Oh! Al primer giga que saltan, hambre. Igual y me emocioné un poquito, ¿no? ¡Aguas con... ¡Aguas con matarlo, güey! ¡Aguas con matarlo, cabrón! 3, 2, 1, 3, 2, 1. ¡Pum, güey! ¡Ah, hombre! ¿Has visto Water Giga Drop? ¿Alguna vez habían visto algo más facha que esto? ¡Jamás en la vida! ¿Y por qué no me puedo montar, güey? ¡Uy! Ya tengo suficiente ADN, pero un poquito más no me vendría mal, güey. ¡Es más! ¡Modo Furia, cabrón! ¡Modo Furia! ¡Y a chingarnos al... ...al este corrupto híbrido, güey, de... ...ful insano. ¡No te vayas, güey! ¡Que ahora ya saqué mi modo sexo y ahora estoy prendido, güey! ¡Estoy encendida! ¡Toma, cabrón! ¡Un bergazo más! ¡Y, yis! ¡Estamos en nuestro maldito Prime! ¡Si o no, lobitos! ¡Martillazo, nerano! ¡Tomen, culeros, no! ¡En resumen, tomen, güey! ¡Ah, huevo! Y acá hay uno que no se entera de nada. ¡Hambre! Además, el primer Giga que farmea piedra dirá. ¡Sí, pues vean nada más cómo farmeo piedra! ¡Vean esto, güey! Eh, martillazo, ¿no? Y farmeo piedra. Y también metal, cabrón. ¡No mames! ¡El mejor Giga de la historia! ¡A ver! ¡Vamos a traer a la vida nuevamente a nuestro Shadow Men! ¡Ahí estamos! ¡Cancelar nuestro alebrije ha vuelto a la vida! ¡Oh, cabrón! ¡Cambiar nombre de una vez, güey! ¡Cambiar, sí! Alebrije 2.0 ¡Ea, güey! ¡Nambre! Alebrije... ¿Cómo? Alebrije en su Prime. A ver, este compita, supuestamente, es el que me fabrica justamente esto. El Nichthavenator Bloodmask. ¿Cómo se craftea? ¡Excelente pregunta, güey! Necesitamos carne, la carne que farmeamos de los Yutiranus, ¿no? ¡Full, cabrón! Ocupamos en total 7 de estos. Así que voy a dejar haciéndose absolutamente todos en caso de que ocupemos más. Y de momento sigamos consiguiendo los tributos para las criaturas del día de hoy, güey. ¡No mames! Tenemos uno y estamos a segundos de milisegundos, güey. De tener a los dos Caliorex. Vamos a ver. ¡Macho y hembra, güey! Por favor, macho y hembra. Por favor, por el amor de Mochito, macho y hembra, güey. ¡Ajá! Primero y segundo, güey. ¡Toma, cabrón! A ver, por favor, vamos a ver del uno al dios qué tan dioses están mis panas. A ver, parar. No me sigan, güey. ¡Ajá! ¡Uh, se ven horribles, cabrón! ¡No mames! Justo como me los imaginaba. ¿Ocuparán montura? ¡Uh, sí ocupan montura! ¡Macho y hembra, güey! Esto se llama exactitud y precisión. Ahora, el tema aquí es uno. Y es que para sacar el exo-blueprint de la criatura que queremos craftear, ocupamos sí o sí un huevo fertilizado. Ocupamos dos en total. Uno fertilizado y el otro, aunque no sea fertilizado. Por consecuencia, fertilizado, güey. Por favor. ¡Fertilizado! ¡Fertilizado! ¡Fertilichingas! Muy bien a tu madre, cabrón. ¿Ocupo uno fertilizado, güey? ¿Tengo pociones de instacoito? Creo que sí, ¿no? Guardo unas cuantas aquí. ¡Uf! Coito en plena lluvia. Miren, estoy grabando esto el 14 de febrero. Así que ya saben, güey. Hay que darles intimidad, insanés, ¿no? Porque van a destrozar nuestro catre. ¡A huevo, cabrón! Que aprovechen, ¿no? Que no son jugadores dark promedio como uno. Porque esos güeyes no cogen, güey. Háganme caso. Se los digo por experiencia, ¿no? ¡No, maldita sea, cabrón! Ocupamos grasa de list chisipi de esta madre alfa. Por consecuencia, hay que ir al mar a recogerlo. ¡Uh, dos alfas, güey! ¡La concha y mi madre! ¡Dos alfas! Nada más empezar. Esta es buena señal, güey. Esta es buena señal. Si vienen para los que se pregunten, aumente el spawn como por 4 al arc para que me aparezcan chingo de alfas, güey. Así que empezamos bien, sí. Igual y mi búsqueda de mediodía se vuelve a... ¿Qué te gusta? Solamente 7 horas, ¿no? Nada más, a la verga. ¡Sí lo tengo, güey! ¡Oh, a Leviatán en su prime! No, nunca mejor dicho. ¿No me sigue nadie? No, no me sigue nadie que sea peligroso. Señor compita, lo voy a dejar. ¡Un Lich Tisaurios! ¡Es uno normal, güey! ¡Dambé! Hubiera estado God que me apareciera el alfa anoche y que su madre... ¡No mames! ¡Qué épico me veo, güey! ¡Qué maldita mente épico me veo! ¡Dambé! Mi no... ¡Ah, eso, güey! Mi lombriz de agua puerca es más puerca que puerca, me explico. ¡Un... ¡Otro cabrón! ¡Otro normal, güey! ¡Chinga la madre! ¡No puede ser! ¡Oh, al fin, güey! ¡Al fin! Pensé que era uno normal, cabrón. Por eso tardé en emocionarme. Eh... Después de cuánto, cabrón. Creo que mi virginidad ha vuelto a mí, güey, ¿no? Eh... Ya encontramos a uno alfa. Por favor, dame el tributo, güey. ¡Dame! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me da cinco, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Yo pensé que me daba uno. ¡Nambre! Mis esperanzas vuelven a mí. Vamos a poner a prueba mi ataque super táctico. ¿Sí o no, culeros? Es momento de... ¡Toma, güey! Los electrocutea a los pedritos. ¡Ea! ¡Tomen, culeros! ¡Gracias! ¿De qué me sirve su carne? De nada, cabrón. Me sirve de absoluto... ¡Uh! ¡Otro, cabrón! ¡Hambre! ¡De un alfa, güey! ¡A huevo! ¿Cómo? ¡A huevo! ¡Insta muerto! ¡Uh! ¡6, güey! 28. Vamos a hacer antes que nada un save world. Porque ya saben que saliendo del mar normalmente se me crashea. Igual y es un error que le pasa a todos. Pero a mí se me crashea un chingo cuando salgo del mar. Por consecuencia, no hay que arriesgar la vida. Estuve haciendo save world cada 7 segundos. No, no estoy exagerando. A ver, igual y me voy en mi teleport. No chingue su madre, ¿sí? Porque si me voy así, este, en mi dinosaurio, igual y mi dinosaurio muere porque este es acuático. ¡Uah! ¡Huevo, güey! No se me crasheó. ¿Cómo, gente? ¡God! A ver, vamos a transformar todo esto en... ¡Lichistis purificado! Gente, ¿se acuerdan que les dije que me iba a crashear? Vean mi pantalla, ¿sí? Yo este juego lo amo. Yo este juego lo amo, cabrón. People, hemos vuelto de la pesadilla, de la maldita pesadilla de Rollback. Porque ya saben que esto claramente es un sueño. Sí, jamás Ark se crashearía. Jamás en la vida. Ese Strider está a punto de conocer una de las criaturas más poderosas del maldito juego. Que es literalmente una criatura tipo S porque cada criatura tiene un tier. Primero vamos a sacar al supuestamente... Este es de mar, quiero creer, ¿no? Lo voy a sacar en el mar por si las maldita dudas. Ya sabes, ¿no? Que en cualquier momento todo se pudre, ¿no? Este, invoco una criatura acuática en la tierra y por consecuencia se va a la ñonga todo. Vamos a ver, güey. ¿Sí o qué, compita? ¿Sí o me voy, güey? ¿Sí o me estoy yendo? ¡Uy, ve nada más, güey! ¡No mames! Este enorme, cabrón, ¿no? Ahora, este, ocupa una montura para... Creo que ocupa... ¡Ah, es como un listiosaurio! ¡Oh, a ver nada más esto, gente! ¿Les da miedo o no les da miedo, mi pana? ¡Oh, este... Aquí la talasofobia creo que da este chingo de miedo! ¡A ver! ¡Vete para allá, compita! ¡Corre! ¡Vete para allá, güey! ¡Oh, a ver nada más! A ver, se llama Talasodraco igual y tiene una montura especial. No lo voy a dejar ahí en el mar, ¿no? Para que el compita se esté familiarizando con su nuevo hábitat. A ver, charal de pecera, vamos a ponerte tu montura, ¿no? Y vas a ser el más verga del mar junto con mi leviatán, obviamente. ¡Ajá, montura! ¡Vamos a ver, güey! ¡Uy, cabrón! Es rápido, es lento de a madres, pero cuánto daño haces, lo que me importa. ¡Oh, mil, güey! ¡Su pinche madre, cabrón! Ve nada más a chingar a su madre los carbonemis y en resumen todo. ¡Güey, qué dientes tiene, cabrón! ¡No mames! ¡Vean esto, güey! Quiero que vean en perspectiva la insanez de mi pana. ¡Tres, dos, uno! ¿Gimo, güey o qué, güey? ¡Clic derecho! ¿Eh, por qué no hago nada, güey? ¡Hambre! No me hace hacer ni... ¿Con la C, qué hago? ¿Con la C avanzo? No. ¿Con la X, qué hago? Nada. ¿Con el control? Tampoco. ¿Con el alto? ¡Uh, God, güey! ¡God! ¡Ah, los stuneo, güey! ¡Con la C, stuneo a los dinos de alrededor! ¡Hambre! Si de repente estoy en peligro, saco al stuneador, ¿no? Y me funo a todos. El momento que todos estábamos esperando ha llegado. ¿Por qué? Porque vamos a sacar a nuestra criatura de otro planeta justamente en este momento. Vamos a ver qué tan verga está, güey. Ajá, parar de seguir. 3, 2, 1, 3, 2, 1 y... ¡Uh, qué good, güey! ¡No mames! Este, creo que voy a culminar. Están pensando lo mismo que yo. No soy el único que lo pensó. No soy el único, güey. Las posibilidades que se pueden hacer con esta boca son algo que tiene dientes. No pasa nada. Unos retenedores de plástico y con eso, güey. Pero carambolas, güey. Y encima, vean, la profundidad es la adecuada. ¡God, güey! Oficialmente tenemos al Gignopelix. ¿Qué es eso? No lo sé, güey. Pero es una criatura alienígena. Vean cómo me ve, güey, ¿no? Eh, sí, güey. Montar. ¡Uy, cabrón! No, hombre. Poco más y rompo la barrera de la luz, ¿no? Poco más y se me crashea, güey. No, no, no. Mames, insanísimo. Voy a darle una posición de impronta. Antes que nada, de aquí a siete años en lo que llego con una criatura, quiero ver cuánto es su daño base. Ya saben, ¿no? Primero testeando. ¿Qué tal, saculero? ¡300! ¡Haz una mierda, güey, no! ¡Haz una mierda! Ahora, clic derecho. ¡Uh! Con clic derecho, H. H, ¿sabes? Hace el ataque del Tericinosaurio. ¡Ea, güey! ¡600 por vergaso! ¡Sí o no, copita! ¡Hambre! Señor Parasaurio, es momento de aplicar la C, güey. Con la C, ¿qué hago? ¡Uh! ¡Lo agarré! ¡Gente! Lo pensaron también, güey. También lo están pensando. No soy el único, cabrón. ¡Oh! En resumen, no soy el único que lo está pensando. Sí, güey. No, no, no. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, güey? La tímida cuando agarra confianza. ¿Sí o qué, güey? ¿Sí o qué? Al bato. Este, ahora. ¡Uh! ¡Oh, God, güey! ¡Lo instamate, cabrón! ¡Su pinche madre! Hemos llegado a nuestra casa después de probar al terrible compita. Casi lo mato, güey. De caída a su puta. Hubiera estado bien que me hubiera reído mucho si lo mato por caída. Se nos hizo de noche, cabrón. ¡Hambre! Se nos acaba de hacer de noche lo que se crafteaban estas cosas. Uno y dos, gente. Oficialmente los tenemos. Vamos a sacarlo. Primero, lo primero. El volador. ¿Qué trance compita en hambre? El ajolote de la suerte. Ajolote, dame suerte, cabrón. No, porque vamos a sacar a la criatura de criaturas. Primero, al Anubis. Sí, Anubis. Vamos a ver. ¡Uh! Voy a culminar, güey. ¡No mames! Ajá. Sí, güey. Sí, estoy a punto de culminar. ¿Qué es esto, güey? Gente, está... Está pichula, insana o en él. El Anubis, güey. No me... Es un Shadow Man, pero más verga. Güey. Follable. Joda, güey. A ver, montar, cabrón. Estoy pesado. A ver, compita. Tú con impronta eres veloz. No lo siguiente. Según yo, y supuestamente por lógica, tienes que tener la misma habilidad que un Shadow Man. Vamos a ver si sí es cierto. ¡Click izquierdo! Eh... 800. Eh, ¿qué hice, güey? Reducción de armadura. ¡A la madre, güey! Le reduce la armadura a los dinos. Y hago 800 de daño. Eh... A ver, con click derecho, ¿qué hago, cabrón? Click derecho. Me lagueo. Espectacular. Mega los héroes de 600. Hago entonces más daño con el click normal. No, a ver. 500 con este. Click. Toma, güey. 1500. Eh... Tiene Spark. Reducción. ¡Ah! Incendio, güey. ¡Nambre! Este vato hace de todo. No en resumen. Hace de todo. Está envenenado. Está encendido. Está con reducción de armadura. Está Spark. No sé qué mamadas, güey. Así que estamos en nuestro prime, ¿no? ¡Mil! ¡Ah, chica! ¿Cómo que mil, güey? Porque creo que entre más le disminuye la armadura, más daño hago. El daño es acumulado, más o menos. A ver. Te voy a aumentar full, full, full... ¿Full qué, güey? Full este... ¿Cómo llame? Full daño, güey. Que no me saliera la palabra. A ver. ¿Quién va a ser mi siguiente presa? ¿Va a ser un Strider de casualidad? A ver. ¡Clic derecho, güey! Toma, cabrón. Ahora la C. Toma. Sí, güey. ¿Cuánto...? ¡Toma, dambre! Creo que mandaron a la verga un, este... Mewin. Toma, cabrón. ¿No? A la chingada. Güey, el sonido parece que me están reventando la armadura a mí. Ahora, ¿con la X qué hago? Eh, pronto, Sauri, usted va a probar mi Insanes. ¡X, güey! Con la X hago... ¡Ugh, güey! ¿Qué hice? No lo sé. Estoy chupándole sangre. Con esto me estoy regenerando, ¿no? Hace más 30 de armor el mío y menos 30 a los enemigos. Toma, güey. ¿Cómo toma? Estoy como que en un modo sangre, ¿no? En un modo asesino. Mi panita le hace honor a su nombre. Me gusta, güey. Me gusta la Insanez que suelta. Ahora, ¿eres veloz en el mar o en él, güey? Eh, no es lento mínimo, ¿no? Pero tampoco es que sea Flash, ¿verdad? Aún así, me gusta, güey. Para el boss, Godzazo. Como ya saben los que se pasan a los directos de Twitch, tenemos una venganza contra unos gigas que nos mataron anteriormente a nuestras primeras criaturas del juego. Por consecuencia, aquí abajo tengo preparada una sorpresa para mis insanos. Van a ser todos estos güeyes con el Capitán Giga Chadel, compita detonador de cucas, para poder fundarnos a esos gigas, güey, que están ya en el agua, cabrón. ¡Hombre, gente! Compitas, es momento de que ataquen, güey. Síganme todos, güey. Lo ataca, no me voy. Yo los ayudo, güey. Yo los ayudo. ¡Pum, pum! Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. A la chingada mi pana, güey. A la chingada y a la chucha. Listo. Primer giano, sí, güey. Ahora todos contra todos. Sí, ok, güey. ¡Ataquenlos! ¿Cuántas bajas habrá el día de hoy? No lo sé, güey. Espero que ninguna, güey. De momento no ha muerto ninguno. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Sí, güey. Siguen muriendo los gigas. Están en modo furia y ahora me la va a pelar, güey. Sí o no, giga. ¡Hambre! Pero, pero, pero... ¡Pero ataquen, güey! ¿No? Mis compitas se quedan ahí papando moscas. ¡Ataquenlo, culeros! ¡Ea! ¿Por qué, mis compas? Hay unos que se quedan como acá, ¿no? Listo. Otro muerto. Ahora, tenemos más criaturas en esa zona. Me pongo en modo furia. Ya saben, ¿no? El modo chingón. Giga contra giga. Sí o qué. ¡No, güey! Un dino ya murió, güey. Un lesiocho raptor. ¿Qué es eso? No lo sé, güey. A ver, compitas. Yo voy a ir contigo. ¿Sí o qué, cabrón? 3, 2, 1, 34,000. 34,000. Modo furia y ni siquiera dejé que me... Nada, güey. Sí o qué, güey. Modo furia, ya saben, güey. Modo... O no, tal vez, que todavía no tengo insanes. Modo furia. Ahora sí, cabrón. Sí o qué, güey. Yo contra ti solito. No, ¿a dónde vas? No, güey. No te vayas funadísimo a la verga. Un corazón de giga extra. El día de ayer tuvimos la insanes de crear a este giga que es en base a una especula. Es una especie híbrida, ¿no? Que en resumen es una maldita bestia del combate. Y el día de hoy vamos a craftear. La mayoría del episodio fue enfocada a juntar materiales, materiales y materiales para crear criaturas no sin antes irnos sin el giga. ¿Qué giga, güey? ¿Qué? ¿Qué giga? Este giga. El giganotosaurio macrocercodraco. ¿No? Vamos a craftearlo. Ahora, me sobra ADN para hacer al giganotosaurio quetzal. Pero este lo vamos a dejar para el día de mañana. Solamente nos falta Excelendinosaur que lo tenemos guardado y Common Dinosaur que también lo tenemos guardado. ¿Están preparados para conocer al primo hermano de nuestro increíble ser bestial? Obviamente, cabrón. Todos estamos listos. Eh, sí, güey. Sacar al giga X estego X arco. Parar todos. Y es momento de la insanez, cabrón. Vean nada más. Supuestamente me habían dicho que este compa tiene una variante de que por consecuencia se viene, güey. Se viene. Vamos. ¿Ocupas monturas? Quiero creer que sí, ¿no? Efectivamente, güey. Ocupas montura. Ajá. Ah, pues no es esta, güey. Ocupo una normal. Insano, güey. Tú ocupas una membrana. Eh, te ponemos la membrana. Listo, güey. Insano, no insano. Insano, güey. Se ve gozazo, cabrón. El increíble giga. Qué madres de giga experimental. Ni qué mamadas. Giga de este. Tiene 20 mil de vida cerrado. Eh, te voy a dar una poción de impronta. Y a ti te voy a dar el full insano level. 32 mil de vida y 400 de daño. Full level. Sí, güey. Solamente que vamos a esperarnos a ver cuánto daño haces. Uh, soy más rápido, güey. Soy veloz. No lo siguiente. Vamos a comprobar tus habilidades con qué criatura, güey. Ocupo. Uh, estoy viendo a mis víctimas, güey. Estoy. Quítense a la verga, güey. Oh, quítense a la chingada. Señores compitas, es momento. Uh, 3 mil de daño sin aumentarles ningún level. Ahora, click derecho, cabrón. Uh, con click derecho doy un martillazo en el ano. Con la C, ¿qué hago? Güey, god. Uh, con la... Güey, con la C grito, güey. Con la C como quejimo. Ahora, con la X hago... ¿Qué hago? No lo sé, güey. Uh, me puse de modo titanio. Tengo más resistencia al ataque. Me hacen una mierda de daño. Gente, ¿a quién tenemos? Tenemos a la bestia de bestias. Tenemos a la maldita bestia de como de bestias. Compitas, sí, güey. Modo ataque chingón. Click derecho, martillazo en el ano. Y el compita que no. Que no muere, güey. Tiene... Tiene cuánto? Tiene 63 mil de vida. La reconche tu madre. Sí, culeros, ¿no? En resumen, me la pelaron, ¿no? Ahora, hago 3 mil de daño sin aumentarme ningún nivel. Vamos a ver cuánto daño hago. Si me aumento todo, ¿cuánto le puedo aumentar? ¿Qué te gusta? Unos 50 mil en vida, ¿no? Y lo demás, 2 mil 400 de daño. Vamos a ver. ¡19 mil, güey! ¡19 mil! Y si me pongo en modo fache, en el modo torreta, ¿no? En el modo titanio, me hacen una mierda de daño. Gente, se puede armar, güey. Se puede armar con esta bestia. Del uno al dios, ¿qué prefiere? No, mejor todavía. Les voy a poner una tarea. ¿Quién escogen, güey? Al giga experimental. No, no es cierto. Al giga normal. Al giga detonador. Vamos a ponerle nombres. Detonador de cucas o detonador de pitos. ¿A cuál prefieren? Detonador de cucas o detonador de pitos. ¿Uno o dos, güey? Uno. Se me trabó. Uno o dos, güey. Uno o dos. Ustedes eligen, güey, ¿no? Si les soy sincero, yo prefiero a... ¿Ustedes eligen?